Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta. ¿Cómo ha sido la respuesta hasta el momento? ¿La gente se acerca, Meli? Sí, se acerca mucho, compra. ¿Qué es lo que más se lleva? Plantines. Plantines. Plantines, sí. De todas las flores, ¿qué tenemos para ofrecer? Y tenemos pensamientos. Pensamientos. ¿Hay margaritas también? Sí. De diferentes colores, como para tratar de que nuestro jardín se vea colorido. Sí, sí, sí. ¿Y hay diferentes precios también? Sí, hay de 9, 21, 11, 23. ¿Ustedes acompañan a las personas que vienen? ¿Las invitan a recorrer el vivero? Sí, sí, sí. ¿Y con el tema de las plantas aromáticas, también la gente se lleva o prefiere más las flores? Sí, yo, pero prefiere más las flores. Y en tu caso, Meli, contame cómo te sentís en este vivero. ¿Cuál es tu tarea? ¿Qué haces todos los días cuando llegás? Riego, trasplanto y soy la que se encarga de atender a la gente, atención al público. ¿Te gusta? Sí, me encanta. ¿La gente te trata bien? Sí, sí, sí. Bueno, el tiempo, si bien hace un poquito de viento, está fresco, pero es ideal para acercarse también en horas de la tarde, aprovechar este vivero y conocerlo, Diego. Sí, la verdad que sí, Marina, lo esperamos a todos. Justamente hoy, al ser viernes, pienso que la gente está más distendida por el fin de semana. Así que esta tarde ha sido una excelente oportunidad para que, o antes del mediodía, para que se acerquen a visitarnos y ver lo que tenemos para ofrecerles. Y en todo caso, si no es por esta feria, ¿puede igual la gente en el transcurso de la semana venir al vivero y ver cómo trabajan? Bueno, nosotros estamos de lunes a viernes, ahora la semana que viene empezamos de 7 de la mañana a 11, y por la tarde, martes y jueves, de 4 de la tarde a 6 de la tarde. ¿Qué repercusión que tuvieron a través de la televisión? ¿Eso sumó puntos? ¿La gente se acercó? A partir de hoy pienso que sumó más puntos, sí. Y te agradezco a vos, Marina, por permitirnos el espacio tuyo, digamos. Bueno, vemos que hay macetitas de colores, decoradas, ¿esas las hicieron ustedes también? Las decoradas de colores las hizo la gente de El Faro, para que las usemos justamente para nuestros plantines. ¿Y los cactus los preparan ustedes también con las piedritas y demás? Sí, sí, nosotros nos encargamos de hacer todo eso, sí. Bueno, ¿y en su casa? ¿Implementan lo que hacen acá o no? Sí, yo con las flores sí, que tengo en mi casa sí. ¿Y en tu caso, Diego? Yo lo que hago, siempre hice de chico, es puntear las plantas de la vereda y regarlas con agua. Exacto. Y podemos también incentivar a las personas que quizás están en casa, para incentivarlos a que hagan su propia huerta. Exacto. Sí, podrían llegar a ser su propia huerta, huerta orgánica, comer sano, sin agroquímicos agregados, es muy importante, digamos. Bueno, felicitarlos, ¿eh? Y a seguir trabajando con este espíritu que realmente está lleno de energía. Los felicito, chicos. Gracias, gracias, Marina. Gracias a usted por venir. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta.